Música Música Yo de ti, yo de ti me dejo curar Para que te ocupe de mí Y quiero volver a sangrar Música Música Que bonito es mirarte otra vez En tus ojos y sentirme feliz Música Música Para la noche doy Por dejar de suspirar Porque bajo el comando estoy Música Música Música